Dime en qué andas, cómo te sientes Pa' sacarte del suelo, guantes pa' la gente Somos calidad, no somos indigentes La tele no pierda el color, esto es algo sorprendente Estapado tacto cero, se siente bueno Tenemos el style, nos sentimos grandes perros Si te fijas en el gorro verás un buen diseño De modo serio, te lo enseño De un parche sin igual, forma peculiar Tenemos el swag man, 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 man La tele no pierda el color, esto es algo sorprendente Gracias por ver el video Gracias por ver el video